Con humildad, con mucha humildad, pero también con toda la convicción y pasión de que soy capaz de sentir que nunca voy a abandonar los intereses de los más humildes, de los excluidos, de los que todavía no han logrado tener vivienda, salud, seguridad o educación. Es por ellos que tenemos que seguir trabajando, es por ellos que tenemos que seguir construyendo inclusión, es por ellos que tenemos que seguir convocando a todos y cada uno de los argentinos a ese país, a ese país grande, de mano tendida y solidaria, donde la justicia no solamente tenga que ver con lo social, sino también con la distribución geográfica. Creo que también la deuda con ese país federal, que necesitamos profundizar, forma parte de ese proyecto común. Por eso, hoy, aquí, en la tierra de Belgrano, frente a este hospital, reabriendo las pirquitas, inaugurando hace unos días atrás el acceso sur, los cientos de los cientos de viviendas, los millones de jubilados, nuevamente recuperando los recursos de los trabajadores argentinos para ponerlos al servicio de la producción y de los trabajadores argentinos. En todos y cada uno de esos proyectos que en estos años han permitido tener este país que hoy tenemos, es que los convoco a seguir trabajando, a seguir poniendo el hombro por la Argentina. Sepan que esta mujer, la primera presidenta de los argentinos, va a seguir acompañándolos siempre en la lucha, en la construcción, en la decisión inclaudicable e irrevocable de una nación justa y solidaria para todos los argentinos. Muchas gracias Jujuy, muchas gracias, los quiero mucho a seguir trabajando como siempre, con fe, con pasión en la patria, que nos contiene a todos y que forma parte de todos. Muchas gracias.